Música Dentro, domingo, bravo, despierta, también despierta el jugar Se enciende cada palabra cuando el quicho anda señal Me lo imagino andariego en la junta de un galopar Bajando por las alturas con el alma de Chañá Me lo imagino en el viento más empeñoso a la mar Alba llena de palomas cuando al ocaso no vas Del módico de la luna hasta lo desideral Hasta la profunda tierra que conden mis cacheras Adentro, bajando por los caminos, llegando hasta Tucumán Entre la piel de los incas, entre la piel y el pensar Música Te imagino con el quichua me representa ciudad Entre la calle y el campo tu cara va a declarar Música Cada mañana despierta la florece en el brocal Hace de nuevo el quichua entre el campo y la ciudad Del módico de la luna hasta lo desideral Hasta la profunda tierra que conden mis cacheras Música Música Música